La Maestra Rita Guerrero La Maestra Rita Guerrero La Maestra Rita Guerrero Soy la urgencia que pido, la pierna fue a darse la sed, la demencia Soy cruzado en presencia, un recuerdo de infancia, vuelta a adolescencia Soy cruzado en presencia, un recuerdo de infancia Soy cruzado en presencia, un recuerdo de infancia Soy cruzado en presencia, un recuerdo de infancia Soy cruzeado en presencia, un recuerdo de infancia Soy cruzado en presencia, una recuerdo de infancia Oh, 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 ah, oh, oh. Presencia 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos el 23 de marzo! ¡Buenas noches! ¡Bye!